Disculpen señores 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 ¡Abalvamos cal y bailamos! Y un y una callote sirve pa' ensalada Y un y una callote sirve pa' ensalada Lo tienes chiquito, no sirve pa' nada, lo tienes chiquito, no sirve pa' nada Pa' que me he casado con un pata y lana, pa' que me he casado con un pata y lana Para mantenerlo hechao en la cama, para mantenerlo hechao en la cama Para mantenerlo hechao en la cama